Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar Yo la llamo y ella viene a mi vera corriendo ligera con este canto Hola, soy Pepito, tengo dos añitos y mi mamá me hace unos pollitos que están Hola, soy Fritchi, no sonrío mucho, pero hoy voy a dedicarse una sonrisa Fritchi Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!